Tenemos nuestra modelo que nos va a modelar diversas ropas que ustedes pueden venir y ver qué tal nos queda bueno nos encontramos ahora con nuestra modelo Michelle cuéntenos que tiene puesto nuestra modelo actualmente la modelo tiene nuestra casaquita de peluchetón que está muy de tendencia tiene un variedad de colores también como pueden ver tienen el polo en brillandina excelente eso es lo que pide mucho verdad sí también tenemos en diversos colores y actualmente también está con nuestro famoso pantalón skinny en color negro en la cual está la cintura que está muy de tendencia y le figura completamente su figura sí le figura bastante o sea es impresionante como una ropa puede estilizar bastante tu cuerpo bueno michelle cuéntanos qué tiene ahora puesto nuestro modelo actualmente tiene unos tres polos muy famosos que es porque normalmente tiene una abertura muy sensual que la chica le llama muy la atención la chica le llama muyaji. Sí, 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 sí. Chica, chica, chica,manuel.